¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos sí tenemos ya las nuevas tecnologías y todo lo que estamos necesitando para darle la atención adecuada a nuestros clientes. Y lo más importante de todo es que manejamos al cliente, el Lincoln puede ser su coche rodando o sin rodar, lo llevamos y lo traemos al domicilio del cliente para que eso nos dé la tranquilidad de que el cliente va a estar bien atendido y sin necesidad de que se mueva de su casa o de su oficina podemos hacer el servicio. ¿Esta Lincoln qué modelo es? ¿Esta MKC qué año es? 2017 Se maneja increíble, ¿sabes qué? Es súper dinámica, versátil, tiene el tamaño perfecto para la Ciudad de México. Ando aquí a bastante velocidad tratando de meter los coches porque esa es una de las ventajas. Es un motor turbo, ¿verdad? Sí, es un motor turbo. ¿Y cómo le dan mantenimiento a un motor turbo? ¿Qué requiere de mantenimiento en un taller? ¿Qué sofisticación? Realmente no es una sofisticación muy especial porque realmente son motores que tienen una durabilidad bastante importante e interesante. Y lo que vamos haciendo es darnos los servicios de mantenimiento preventivos cada 10 mil kilómetros y eso nos ayuda a que no tengamos fallas mayores y no tengamos que llegar a un mantenimiento mayor. Adicionalmente todos los datos de Lincoln traen 4 años de garantía, 80 mil kilómetros, lo que ocurre primero, contra cualquier defecto de fabricación. Entonces eso nos da una tranquilidad para todos nuestros clientes. Tranquilidad la de la suspensión, porque tú vienes atrás y vienes bastante tranquilo, aunque vengo manejando rápido. Mira, vamos a pasar otra vez por la Lincoln y les vamos a decir hola porque afortunadamente ya se fue el tráfico. Ya podemos dar. Oye, ¿qué planes de financiamiento tienen ahorita? Bueno, ahorita tenemos planes de financiamiento de meses sin intereses, arrendamientos puros, sin enganche, únicamente con venir, firmar, te llevas tu Lincoln MKC. Y algo que, como te comentaba, los planes sin intereses que estamos manejando, realmente ahorita con el costo del dinero que tenemos en México y con los altos intereses que hay en casi todas las financieras, nosotros estamos ofreciendo planes de 18 meses sin intereses en todo nuestro Lincoln. Entonces eso nos va dando un hándicap contra el resto de la competencia. Pues sí, la verdad es una gran oficina. Entonces, ¿cuánto de enganche? ¿Nada? En arrendamiento puro, nada. ¿Ah, sí? ¿Firmo y me lo llevo? Firmo y te lo llevo. Está buenísimo. ¿A cuántos meses? Puede ser a 36 o 48 meses. ¿Y luego qué hago con el coche? Al final tenemos una opción a compra, donde ya, este, si lo quieres, te lo quieres comprar, te lo facturamos, pero ya un valor definido desde el inicio del plazo, y ya te lo llevas a un valor bastante, bastante cómodo, que es un 20, 25% del valor del coche. ¿48 meses después? Esa, 48 meses después, y lo más importante es que las rentas son deducibles de impuestos. Hombre, está buenísimo eso. Oye, déjame pasar el micrófono, Mauricio, se lo aceptas, por favor. Mauricio, se me están enfriando las pompis, mano. No, no te preocupes, si gustas te las caliento. No, 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 me caliento. Pero dentro de la camioneta, dentro de la camioneta. No, 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 ¿qué van a decir los del público? Este, cuando me quiere calentar las pompis. No, 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 para nada. Agradezco mucho la invitación con tu auditorio. Al contrario, ya es una broma de gusto de tantos, ya tantos que hemos compartido. Exacto, el gusto y el placer es mío, siempre estoy aquí contigo en lo que necesites, y pues hay que darle con link. Es que tiene aire acondicionado para las pompis. Así es, de hecho te lo puede enfriar o te puede calentar dependiendo de las condiciones y cómo tú te sientas cómpis. Ahorita, por ejemplo, en este momento podemos encender la calefacción para que no tengamos ningún inconveniente y el frío de afuera no nos afecta. Mira, otra, igual. Exactamente. Y es la segunda que veo ahorita aquí en Interlomas. Es una camioneta icónica. Si bien es la camioneta más pequeña que nosotros tenemos por parte del Lincoln, es la que ha marcado más tendencia. ¿Por qué? Porque es la camioneta que abocamos para un segmento mucho más joven, un segmento mucho más productivo y que busca las nuevas tecnologías que tenemos en el Lincoln. Y, por ejemplo, ¿qué capacidad, o sea, qué velocidad puedo alcanzar crucero, por ejemplo? Ok, desde crucero nosotros podemos tener una velocidad de 30 kilómetros por hora y regularlo hasta 180. Tú lo puedes accionar de manera automática con el control crucero e ir subiendo y bajando la velocidad de manera automática. En el botón. Así es, en el set más o set menos, aplicándolo a partir de 30 kilómetros por hora. Esta camioneta se presentó en 2014 en el Auto Show de Detroit. Así es. En 2015 Lincoln ya la presentó en México. Así es. ¿Qué cambios ha tenido desde entonces? Lo que es increíble son los asientos. Lo comentaba yo con Alfredo Romo, que es verdaderamente cómodo sentarse en esta camioneta. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. ¿Qué cambios ha tenido desde entonces?